Es un hermoso día para ganar muchachos, es una tarde de sol, está toda nuestra gente ahí, nuestra familia, están nuestros hijos, están nuestros viejos, están nuestras señoras, nuestros hermanos, ¿qué más queremos? Hay que ganar muchachos, seamos felices, seamos felices ahí adentro, agarremos las pelotitas de los que saben, diviértanse, hagan jugar a los demás, ¿estamos? Vamos a pelar los lortos, un compañero la pierde, hay 10 bestias atrás que se van a pelar los gentes, y hay 7 afuera que se están muriendo por atramar todos los muchachos que están ahí afuera, es una linda tarde para ganar muchachos, es una hermosa posibilidad, y nosotros tenemos esa posibilidad, no la dejemos pasar, y después se va a ganar.